Vamos a estudiar la matriz de transformación homogénea que va a permitir describir de forma conjunta las dos operaciones de traslación y de cambio de orientación. En el dibujo se ven dos sistemas de referencia, el blanco x0 y 0z0 y el rojo, naranja, x1 y 1z1. Ambos sistemas de referencia están trasladados y además hay un cambio de orientación, uno con respecto a otro. Si pretendemos que en este caso describir las coordenadas del punto P en los dos sistemas de referencia, ya se vio en sesiones anteriores, que podíamos calcular la relación que existe entre las coordenadas del punto P en la referencia 0, sin más que aplicar el vector de traslación desde el origen O sub 0 al origen del sistema de referencia 2 sub 1 en la base 0 y luego aplicar la matriz de cambio de orientación que hay del sistema de referencia 1 con respecto a 0 al vector que describe las coordenadas desde el origen O sub 1 al vector al punto P en la referencia 1. Bien, esto constituye una operación de una multiplicación de una matriz de 3 por 3 por un vector de 3 por 1 y a eso añadirle la traslación que es una suma vectorial. Bien, pues eso mismo se puede describir matricialmente, esas dos operaciones se pueden describir matricialmente a través de lo que se denomina matriz de transformación homogénea, H, H, que describe la orientación y la posición del sistema de referencia 1 con respecto al sistema de referencia 0. Además de escribir esta matriz de 4 por 4, el cambio de orientación y la posición, lo que tenemos también en esta matriz es la posibilidad de definir un cambio de perspectiva y un factor de escala. Bien, desde el punto de vista de la asignatura de robótica, el cambio de perspectiva y el factor de escala no lo vamos a utilizar. La matriz de cambio de orientación es una matriz que va a describir cómo está orientado el sistema de referencia 1 con respecto a 0. El vector de posición va a ser un vector de posición que describe cómo está posicionado el origen o su 1 con respecto al sistema de referencia 0. El vector de perspectiva es un vector de fila, vamos a llamarle f, que no se va a utilizar y el factor de escala va a ser un factor de escala s, que puede ser mayor o menor que 1 en función si queremos ampliar o reducir el tamaño del dibujo. Bien, si tomamos el factor de escala, perdón, el factor de escala del vector de perspectiva, de cambio de perspectiva nulo, y el factor de escala, el escalar lo hacemos unitario, es decir, con el escalado sin escalado, sin cambio de escala, lo que tendremos es que la matriz de transformación homogénea que describe nuestro sistema de referencia 1 con respecto al sistema de referencia 0 va a venir dada por una matriz de 3 por 3 que describe el cambio de orientación de 1 con respecto a 0 y tendremos que, vamos a tener como esta posición al origen o su 1 con respecto al sistema de referencia 0 vector columna de 3 por 1 y luego en la última fila tendremos 3 ceros y un 1 Bien, lo que tenemos por lo tanto es una matriz entre 4 por 4 y lo que tenemos es una dimensión una dimensión añadida al espacio 3D Por lo tanto, los vectores que nos van a permitir describir la posición, por ejemplo, del punto P en la referencia 0 tendrán que tener una cuarta dimensión vamos a poner las coordenadas de ese punto P en el sistema de referencia 0 coordenadas cartesianas x0 y 0z0 y esa cuarta dimensión la añadimos añadiendo un 1 a ese vector columna y lo mismo tendremos para el vector del punto P en la referencia 1 supuestamente conocemos las tres coordenadas x1 y 1z1 y le añadimos la cuarta dimensión unitaria ¿Qué es lo que nos proporciona, por lo tanto, esta matriz de transformación homogénea? La matriz de transformación homogénea nos permite calcular de una forma sencilla y rápida cuáles son las coordenadas de cualquier punto en una referencia 0 conocidas las coordenadas de ese mismo punto en una referencia 1 sin más que pre-multiplicar por esa matriz de 4 por 4 al vector dado al vector conocido dado bien, ya para finalizar decir que estas matrices no son o no cumplen muchas de las operaciones o del álgebra de las matrices de rotación y en concreto por señalar una de ellas simplemente decir que la inversa de una matriz de transformación homogénea no es igual a la otra expuesta es una operación que permitía en las matrices de cambio de orientación reducir los cálculos pero aquí no se cumple no se cumple esta propiedad se deja como ejercicio calcular el valor de la matriz inversa de la matriz de transformación homogénea a partir de los resultados de sesiones anteriores que permitían describir que permitían describir y calcular cuáles son las coordenadas del punto P en el sistema de referencia 1 conciden las coordenadas del punto P en el sistema de referencia 0 bien en breve veremos la aplicación de estas matriz de transformación homogénea a distintos a distintas aplicaciones de robótica gracias